Desde hace dos años, muchas cosas cambiaron. Desde hace dos años, muchos dejaron el suelo. Desde hace dos años, muchos tienen una nueva esperanza. Desde hace dos años, está Casa David en San Pedro Sula. Fue en julio del 2017, cuando comenzó esta nueva historia llena de sueños, metas y un enorme deseo de servir a nuestro prójimo, dándole un buen descanso, pero también mostrándole lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pues le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, en Casa David, y también porque ellos me han tratado bien, y gracias por los servicios que me han dado, y le doy gracias a Dios por todo lo que me está pasando y estoy pasando aquí. Poco a poco hemos ido creciendo y aprendiendo, pero siempre hemos dejado huellas en la vida de cada persona que nos visita. Gracias a usted por su respaldo, por esa donación que marcó la diferencia sin importar el tamaño de la misma. Gracias por ese voluntariado desinteresado y apasionado. Gracias a todos por siempre orar por Casa David. No ha sido un camino fácil, pero cada esfuerzo ha valido la pena. Hoy, a dos años de ese histórico momento para nuestra ciudad, podemos decir, Dios ha sido fiel. Casa David, un pedacito de cielo.